¿Qué rollo pleba? Estoy súper contento porque en unos días vamos a cerrar la gira de la WP en Latinoamérica. Tras la polémica declaración que hizo Peso Pluma en contra de las notas de la prensa amarillista en las que se dudaba que llenara el Foro Sol de la Ciudad de México, los íconos del rock and roll Enrique Guzmán y César Costa dieron su opinión, pues consideran que los medios sí son clave para el éxito de los artistas. Estas fueron las palabras de César Costa al respecto. Los medios son básicos desde el principio, primero la radio, la televisión y luego la prensa. Es la única manera de difundir y de dar a conocer a ustedes a través de ustedes. Les dijo a los periodistas César Costa. Por otra parte, Enrique Guzmán se sorprendió al escuchar que Peso Pluma había arremetido contra la prensa y dijo Me parece muy bien que Peso Pluma se quede ahí.